Después de dos años de orar y de luchar y de estirar mi fe a lo más que podía, de tratar por todos los medios de conciliar mi realidad con la verdad de Cristo y hacer que mi realidad se someta a la verdad de Cristo, de que Él sí bendice, de que Él sí sana. Dos años después el Señor me sanó de una manera sobrenatural. Y a mi hijo Ian, que tiene seis años, acaba de cumplir el domingo de resurrección. ¡Qué buena! Cuando Ian tenía siete mesecitos de edad, quedé embarazada otra vez, sorpresa, de Kenzie. Tengo la segunda que tiene un año y medio. Y en medio de eso, tú sabes que siempre que Dios nos bendice con algo bueno, el enemigo siempre quiere venir a robar esa bendición o a dañarla o a desmobrirla. Lo único que él sabe hacer es matar, robar y destruir. Y estalló en mí una enfermedad llamada depresión postparto después de él era chiquita. Que, como decimos en Puerto Rico, casi me lleva quien me trajo. Porque síntomas de una tristeza inexplicable, una devaluación, un sentido de no pertenencia, desestabilidad mental, mis pensamientos no funcionaban, mis emociones estaban fuera de sitio, mi cuerpo estaba todo fuera de balance y eso me llevó a perder la esperanza por un periodo de tiempo en donde vinieron a mí y fui atacada por pensamientos suicidas. ¡Guau! Y en medio de ese proceso, pude entender algo que entiendo ahora que ya estoy al otro lado, que ya me siento que estoy recuperando mi interesa y ya estoy prácticamente sana de esa parte tan oscura. Ahora puedo mirar y ver que yo necesitaba pasar por ese proceso para poder entender un aspecto muy desconocido, pero muy necesario del amor de Dios. Porque todos nosotros sabemos, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Todos decimos, Dios es amor. Todos decimos, Padre nuestro que está en los cielos, que Dios es un papá, que es un papá que ama. Pero no sabemos hasta dónde y hasta cuándo llega ese amor, hasta el momento en que estamos metidos en el horno de fuego, en el que estamos metidos en el valle de la sombra, en el que estamos metidos en lo que la Biblia llama el pozo de la desesperación, en donde estás metido en el fango y no sabes cómo salir. Ahí es el momento que verdaderamente sabemos cuán grande, cuán amplio, cuán poderoso es el amor de Dios y aún en el momento más loco y desquiciado de nuestra vida. En donde todo está fuera de control, el amor de Dios es más fuerte para su vida. Eso y para permanecer ahí al lado de nosotros. En medio de los malos pensamientos, en medio de la vergüenza, en medio de la condena, en medio de los traumas, en medio del dolor, en medio del odio, en medio de la ira, el Señor permanece con nosotros, insiste en tener nuestra atención, para poder enseñarnos que Él tiene todo bajo control. Si no pasamos por la crisis, no podemos entender ese aspecto del amor de Dios. Es imposible que si todo nos va bien, nosotros podemos entender cuánto alcance tiene el amor de Dios cuando nos va mal. Y me imagino que hay alguien que debe necesitar escuchar esto, porque yo siento la presencia del Señor en mi corazón. Amén, amén. Cuando digo que esto simplemente es una, como dijo el apóstol Pablo, esto es una leve tribulación momentánea, esta crisis mundial, que está causando pequeñas crisis individuales en la vida de todos nosotros, simplemente, aunque sabemos que Dios no provocó el coronavirus, déjame estar clara con eso. Dios no provocó esa maldición, eso fue algo que fue enviado por el enemigo para destruir, matar y robar. Pero solo Dios tiene el poder de tomar la maldición y tomar todas las cosas y que nos ayuden a bien para aquellos que amamos a Dios y somos llamados con fondo de su propósito. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que recordar en el COVID-19, debe ser un momento en donde recordaremos que en medio del dolor y la incertidumbre, el amor de Dios permaneció. La fidelidad de Dios no falló. Guau, qué lindo y es impresionante porque también aquí tocamos ese día el tema, porque en Instagram yo siempre, ahora me pongo a chequear los mensajes para contestarle a la gente y una muchacha me había escrito, Tito, es bien importante que hables, que hay gente que amamos a Dios, pero nos ha dado depresión. Entonces veo muchos siervos de Dios y siervas de Dios, me escribió la muchacha, que hablan de la depresión como algo satánico. Entonces realmente no entienden que es algo genético, que a uno amando a Dios le puede dar depresión. Entonces yo le, yo, mi hermana es psicóloga, Ida, que siempre está por ahí metida. Este, yo le digo, Ida, tengo esta preocupación y mi setito es la realidad. Eso es bien importante comunicarle eso a la gente porque es triste. Esa muchacha, por ejemplo, que me la escribió en los primeros anuncios que hicimos de los invitados, ya me la escribió, y ya me dice, Tito, yo amo a Dios. Y me dio depresión, pero me duele que me vean a mí como si yo fuera una persona que no amo a Dios, que no quiero a Dios, que no estoy obedeciendo a Dios porque no entiende que es algo genético y es bien importante y lindo que tú lo compartas para que así la gente sepa la realidad. Porque usted es una sierva de Dios y como quiera le pasó. Nosotros no estamos exentos de las artimañas y los ataques del enemigo. Pero eso es que la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y hay que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor porque todos los días el enemigo no duerme. Todos los días él tiene una estrategia nueva de cómo nos va a destruir y cómo nos va a atacar. Y otra cosa que tenemos prometida por el mismo Señor Jesucristo y es que en el mundo vamos a tener aflicción. Ya él lo dijo, lo aseguró. Esa es la verdad. Él no trató de tapar el cielo con una mano. Vivimos en un mundo corrompido, lleno de dolor, lleno de desdicha, lleno de desilusiones. Y en el mundo vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicciones, enfermedades del cuerpo, pero también vamos a tener aflicciones del alma, vamos a tener aflicciones de la mente, vamos a tener aflicciones del espíritu. Y hasta que nosotros no entendamos que en medio de todas esas cosas tenemos que arraigarnos bien, bien, bien de nuestra esperanza en Cristo. Y tenemos que tener, como dice, pero confía porque ya yo he vencido al mundo. Es ahí donde nosotros encontramos nuestra esperanza. Es ahí, como dice también, la palabra del Señor dice que tomemos todo argumento. Esos argumentos, esas discusiones que hay dentro de nuestra mente que a veces no nos dejan ni dormir, que nos roban la paz, que uno acuesta la cabeza en la almohada y uno ya está con un día así súper extenuado, pero no podemos dormir porque nuestra mente está literalmente sufriendo el embate de la preocupación. Cuando esos argumentos están bla, 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 bla. La Biblia dice que nosotros tenemos un armamento. Y es tomar esos argumentos y someterlos a la obediencia de Cristo Eso es lo que la Biblia llama renovar nuestra mente Y esto es algo que yo estoy aprendiendo ahora Que estoy visitando a mi psicoterapeuta Que es súper llena del Espíritu Santo Una mujer guiada por el Señor Que ha sacado a la luz cosas que había dentro de mí Que no correspondían estar Patrones de pensamientos que no tenían que estar Y esa mujer me ha ayudado a entender lo que es Llevar cautivo, un argumento a la obediencia de Cristo Algo tan sencillo como esto Un ejemplo Te acuestas a dormir esta noche Y comienzas a preocuparte Desde que la preocupación penetre Dios mío, estamos en el COVID Yo no he trabajado por tres semanas Y no me ha entrado un cheque Y yo no sé qué va a pasar Ay Dios mío Y entonces eso conecta con otra cosa Si no tengo dinero no voy a poder pagar la casa No voy a poder pagar el carro Si no puedo pagar el carro y la casa voy a perder Y después entonces sí que no voy a poder ir a trabajar Entonces conecta eso con otra cosa Y si no puedo alimentar Yo qué voy a hacer Entonces conecta eso con otra cosa Entonces el año que viene Y vamos a terminar en la calle Y empieza uno a alimentar esos Que son simples argumentos Nosotros tenemos el poder De arrebatarlos No recibirlos Y decir ¿Sabes qué? Eso no es lo que la palabra del Señor dice para mí Esa no es la promesa de Dios para mí La Biblia dice Cuando el Señor nos enseñó a conectar con Dios y a orar Una de las cosas que nos dijo el Padre nuestro de cada día Y a darnoslo hoy Porque Él es el perfecto proveedor Es decir Cuando llegue esa preocupación a la mente Tenemos que estar llenos de esas promesas del Señor Para que llegue a nuestra memoria Y poder aplastarlo como cualquier ¿Se entiende? Que si Preocupación Nos recordamos de Filipenses 4 Donde dice que no nos preocupemos por nada Que antes bien Cuando tenemos una preocupación Lo llevemos al Señor en oración Señor me preocupa Que no hay dinero Me preocupa Que perdí mi trabajo Me preocupa La salud de mis hijos Pero te voy a dar gracias Porque aún en esto Tú me estás enseñando algo Y yo sé Que tú me tienes mis espaldas guardadas Tú no me vas a abandonar Porque nunca lo has hecho Y nunca lo vas a hacer Eso es llevar cautivo Un argumento a la obediencia de Cristo Y decirle No, 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 no Ese pensamiento que viene del mismo infierno Para tratar de hacer raíz en nuestra mente Y provocar que nos enfermemos más No lo voy a recibir Y se acabó La palabra del Señor Y la promesa de Cristo Me dice otra cosa Y eso es lo que debemos de recordar Especialmente para aquellos de nosotros Que tenemos esas tendencias De entrar en patrones de pensamientos Que nos pueden llevar a la depresión Que nos pueden llevar a la ansiedad Eso es algo muy normal Y de la misma manera Que si nosotros nos metemos Muy espinita O sea, dentro de la piel Y nos produce una infección Así mismo Hacen los pensamientos Que albergamos en nuestra mente Nos tienden a infectar Entonces Hablando específicamente Acerca de esas personas Que critican A las personas Que están pasando Por un periodo de depresión O por un periodo de ansiedad O por estrés postraumático O cualquier asunto De salud mental Tranquilo Cuando te critiquen No le pongan mucha mente A eso Porque nosotros Los seres humanos Tenemos la mala costumbre De que cuando no entendemos Algo Lo atacamos Eso es simplemente Un síntoma De personas Que están faltos De conocimiento En esa área Otra evidencia bíblica Es Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Dice el Señor ¿Entienden? Queremos de conocimiento Pero conocimiento De la mano De la palabra del Señor No cualquier conocimiento Conocimiento Que va con la sabiduría De la palabra Y esas personas Que están atravesando Por la depresión Esas personas Que están atravesando Por problemas Dentro de su corazón Emocionales Psicológicos Alberguémoslo Y como dice la Biblia Si alguno cae entre ustedes Restaurenle con mansedumbre Sean esa Que los ayude a levantarse Así como Cristo Lo ha hecho por nosotros Muchísimas veces Y lo seguirá haciendo Por la vida del eterno Y aquellos que critican A los deprimidos Bueno Yo he estado ahí Tranquilo Que usted no está solo Confesé que estaba pasando Depresión postparto Hace un año y medio atrás Gente muy bien Intencionada Con Con buenos deseos En su corazón Pero con Con educación Fuera de base Recuerdo que leí un comentario En redes sociales Y yo no supe ni qué pensar Cuando lo leí Porque alguien me dijo Pero así con Con emojis de corazón Y todo Que tú sabes que tenía Como que Tenía ganas como de Abrazarme y apapacharme Yo lo sé Dijo Ay mi amor ¿Cuánto siento Que estés pasando Por la depresión? Pero voy a la iglesia Para que te oren Porque tienes una legión De demonios Cuando te lo saquen Se te va De la depresión Y yo estaba Yo no estoy Yo sé El Espíritu Santo Mora en mí Estoy hablando Con él Todos los días En medio de este proceso Cuando el Espíritu de Dios Está en la casa Cuando el Espíritu de Dios Está aún Ayudándote a dar frutos Aún en medio de la prueba No hay espacio O sea Yo nunca he visto Un demonio Que hace un llamado A salvación Y gana gente para Cristo Amén Amén Porque eso va Completamente en contra De la visión Del reino de las tinieblas Así que Usted tranquilo Si usted está atravesando Por esta desesperación Es normal Cuando nosotros Vivimos traumas Y desilusiones en la vida Es normal que llegue la tristeza Que lleguen las preguntas De nuestra vida Pero lo importante es Que no nos dejemos regir Por esos pensamientos Sino que nos dejemos regir Por la verdad de Cristo De que Él está con nosotros Y aunque en el mundo Tengamos aflicción Confiemos Porque Él Ya venció al mundo Por nosotros Amén Y bien importante Como dices Este Aún Aún Usted sabiendo Que Dios es fiel Que Dios sana Que Dios restaura Usted terrenalmente Dio espacio También a un profesional De la conducta Para que pudiera Ayudarla Y junto con Con los milagros De Dios Pues unir fuerzas Para Verdad Para solucionar La situación Porque aquí hemos hablado De que hay gente Que tiene la bendición Que un día Recibieron el milagro Pero otros no Entonces Siempre tenemos Que saber Que la medicina También es de Dios Este Hay doctores Que son de Dios Hay profesionales De la conducta Que son de Dios Que su inteligencia Viene de Dios Entonces También hay que tener Un balance La fe Que es lo más importante Creer en Cristo Que es otra de las cosas Más importantes Pero también Dar la oportunidad A alguien Que te lleve De la mano Y que entienda Tu proceso Y que pueda Aconsejarte Base al conocimiento Del cual fue preparado Porque también A veces buscamos Un consejo En un pana O en una amiga Que lo que te va a decir Es Muchachos Tú lo que estás sufriendo Porque no estás en la calle Una locura de esas Que lo que hace En vez de De bajarte La ansiedad Te la trepa arriba Entonces Hay que buscar Los recursos Donde están Y los que son correctos Claro Y para eso Hay profesionales De la salud Que son preparados En eso Es de la misma manera Que si a nosotros Nos da un dolor De estómago Que no se nos quita Nosotros vamos A un gastroenterólogo Para que nos diga El que sabe Lo que ocurre Dentro de nosotros Nos diga exactamente Que es lo que está pasando Y nos hace análisis Y exámenes Y nos saca la sangre Y nos chequea todo Para poder decir Donde está el problema Y como lo vamos a arreglar Es lo mismo Con la salud mental El cerebro Es un órgano también Y del cerebro Emanan Las reacciones Que causan pensamiento Y nuestro pensamiento Está dañado Envenenado Entonces nuestras emociones Se van a dañar Y se van a envenenar Y nuestras acciones Vienen de nuestras emociones Y si nuestras acciones Se dañan Ya me sigue Se daña Nuestro pensamiento Se va a dañar Nuestra emoción Si se daña Nuestra emoción Se va a dañar Nuestra acción Y si se daña Nuestra acción Se va a dañar Todo lo demás Porque es por nuestras acciones Que nosotros somos juzgados Y lo que nosotros damos Eso nosotros recibimos Y por eso es que Hay una frase Que mi pastor dice mucho Él dice Hurt people Hurt people Personas lastimadas Personas dolidas Hacen que haya Más personas lastimadas Y más personas dolidas Por eso es que Cuando alguien viene Y arremete contra ti A ti te duele Y que es lo primero Que tú quieres hacer Tú quieres caer encima Y hacer lo mismo Porque el dolor Produce dolor Pero cuando nosotros Reconocemos De dónde es que Viene ese dolor De dónde es que Viene ese problema De dónde Sale Hasta que no hagamos eso No vamos a saber Cómo sacarlo Y para eso Es que están Como bien tú dices Los profesionales De la conducta humana Los profesionales De la salud mental Para ayudarnos A identificar De dónde viene ese dolor Y cómo lo podemos arreglar No, y también Que uno no se debe Avergonzar Porque Como uno no se debe Avergonzar De que Cristo Vive en ti Y tampoco debes De 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 avergonzarte De que si tienes Un problema Buscar ayuda Porque el problema es Que Nos autodestruimos Nosotros mismos Cuando no sacamos Lo que está dentro De nosotros Por eso es bueno Llorar Por eso es bueno Hablar con Dios Por eso es bueno Orar Y empezar a botar Todas estas cargas Porque A veces uno busca Distracciones En cosas Que lo que hacen Es que te elevan Te alimentas De cosas más negativas Y más negativas Y más negativas Y más negativas Entonces Lo que va a dar a luz Va a ser Maldición Si tú te alimentas Si tú te alimentas Negativo 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 Lo que va a dar a luz Es maldición Si cambias el panorama Y te alimentas De bendición De lo bueno No importa Ah, tito Pero es que cae Pues te levanta Y sigue caminando Y vuelve Y te sigas alimentando A veces el Señor No levanta Hay gracia de Dios Para todas nuestras caídas Hay perdón Y misericordia de Dios Para todos nuestros pecados Es 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 muy Absurdo Que nosotros Creyendo en un Dios De gracia En un Dios perfecto En un Dios Que para Él No hay imposible Y lo decimos una y otra vez No, que para Dios No hay imposible Es absurdo Para nosotros pensar Que Él no puede Con nuestra paz Claro que puede O sea Ya el precio Está pago en la cruz Nosotros nada más Tenemos que hacer ¿Qué? Humillarnos Y poner nuestro corazón Delante de Él Para que Él lo sale Y hay veces En donde tenemos que hacer Eso en un año Varias veces Porque como tú bien dices Nos volvemos a resbalar Con la misma piedra Pero no podemos Entrar en la mentira De que De que no somos De que no podemos Acercarnos a Dios Porque Porque no somos dignos Porque no podemos No podemos Manchar la presencia Del Señor Con toda nuestra sociedad ¿Sabes qué? No hay absolutamente Ningún pecado En ninguna sociedad Y ningún daño Que pueda dañar O lastimar O manchar La gloria de Dios Pero la gloria de Dios Sí puede afectar Tu pecado De borrar Buena vez Y es tan importante Que recordemos eso Que recordemos que 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 no Somos Perfectos Que nos quitemos De la mente Esa bendita necesidad Que tiene el ser humano Por sobrevivir Y sobrepasarlo todo Y tener independencia Y que todo el mundo Vea que yo soy tan fuerte Yo puedo por mí mismo ¿Sabes qué? La verdad es que Tú no puedes por ti mismo Ni puedo por mí misma Somos Somos pequeños Somos quebrantables Somos imperfectos Y necesitamos Del único Que nos puede Ayudar Limpiar Y acercar Un poquito más Al corazón Perfecto De Cristo Solo Cristo Lo puede hacer No fuimos creados Para la independencia Tito Fuimos creados Con Dios Dependencia Qué lindo eso Cuando aprendemos A recordar eso En todas las situaciones De nuestra vida Nos vamos Porque nos damos cuenta De cuán frágiles Nosotros somos Y de cuán fuerte Él es Por eso es que Su poder se perfecciona En medio de nuestra debilidad No fuimos creados Para la independencia Fuimos creados Con Dios Dependencia